...y la palabra al diputado Fabio José Queteglas. Gracias, señor Presidente. Bueno, me libero de los planteos en torno a los riesgos que la delegación genera en un sistema democrático y las restricciones que los impuestos generan en la producción porque fueron suficientemente expresados por mis compañeros, lo mismo que la sensibilidad a los diferentes grupos afectados por estas normas, chacareros, jubilados, clase media, etc. Y no creo que contribuya a la deliberación pública a hacer expresiones sobreabundantes de sensibilidad, es más, creo que es uno de los problemas que tenemos pensar que este recinto se divide en buenos y malos, sensibles e insensibles, probos y no probos, atribuyéndole unos a otros la quinta esencia de todos los males, que quiero recordar es el rasgo característico de las autocracias, tanto lo hagamos nosotros como lo hagan con nosotros. Una democracia esencialmente, señor Presidente, se basa en el pluralismo, podemos tener preferencias diversas y no por eso unos ser mejores que otros. En mi caso personal tengo mis preferencias y prefiero la normalidad a la emergencia. No es una preferencia antojadiza, creo que es la enseñanza de la historia en el caso argentino, más en un caso como el actual donde la fuerza política que pide la emergencia domina prácticamente una cámara y es primera minoría en la otra y no tiene enfrente un bloque que simplemente quiera obstaculizar. O sea que creo en la normalidad y creo que la Argentina necesita construir normalidad. Segundo, me parece muy bien que el gobierno quiera atacar el déficit, me parece muy bien que quiera hacerlo, puedo estar en contra de cómo lo hace, pero hablemos claro y digámosle en serio a la población que no es que cuando otra fuerza gobierna y ataca el déficit es ajuste y cuando lo hago yo es solidaridad. El país precisa resolver sus cuentas públicas para generar credibilidad, para generar crédito porque la inversión requiere esos requisitos y sin inversión no hay ni empleo y si no hay empleo no hay cohesión social. Entonces hablemos con claridad, tenemos una necesidad, le damos vuelta y vuelta a esta roldana y no enfrentamos el problema de frente. Este paquete que nos mandan esencialmente es un ajuste fiscal. Por lo demás, casi siempre nuestras cuentas públicas se desbordan por un problema que replica este mismo proyecto de ley. Si no sabemos priorizar, nunca nos van a alcanzar los recursos. Y este proyecto de ley tampoco sabe priorizar, porque poner nueve sectores en emergencia es como no poner ninguno en emergencia. La política pública tiene que poder discriminar, es abusivo, es tan abusivo como adjetivar. Yo creo que hay un error central, señor Presidente, que es que no seremos más justos si no somos más prósperos. Y no seremos ni más prósperos ni más justos si tenemos una semántica y política que van contra el ahorro, contra la riqueza, si no discriminamos si es legítima o ilegítima, contra el trabajo, contra la inversión e incluso contra la meritocracia. Yo creo que el mérito no sirve para ordenar toda la vida social, porque hay desigualdades, pero tener un discurso anti-meritocrático me parece decididamente reaccionario. Yo creo que hay algo que nos atenaza, señor Presidente, que nos terminamos creyendo como quien cree en un placebo, en las cosas en las que decimos, en medio de una ensoñación. Entonces creemos que hay una Argentina rica que hay que descubrir para poder, un poder salvífico distribuirlo en el país. Y no hemos descubierto que esa riqueza que supuestamente está oculta en algún lado, en realidad está en nuestro potencial. Nuestra obligación no es pegar ningún manotazo, sino generar marcos institucionales para que la riqueza se genere. Y esos marcos institucionales requieren de mucho esfuerzo y de pocas simplificaciones. Rápidamente, jerarquizar políticas públicas, jerarquizar bienes públicos, tener un estado de calidad, por supuesto. Buscar sostenibilidad fiscal a largo plazo, generar marcos regulatorios racionables y no ir contra el imaginario de movilidad social que hizo grande este país. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.